Voy a tomar con vos Paso un trago para no olvidar Y que el miedo te cambió Y aquí estamos, seguimos compartiendo Esta mañana está sin formar después de este movimiento tan lindo de té Fue un desbande, no puedo explicar lo que fue el corte Maravilloso, estamos en el living con muy buenos amigos Amigos queridos que siempre son invitados a la casa A este living maravilloso Bienvenido José Luis Alonso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Por supuesto, en esta ocasión ya jubilado Derechito, por favor, me pido Me arretaron, me apena entré De Fundación Un Lugar y con Emilia Rosales Quien es vice directora del CAD Por supuesto, y con ellos vamos a estar hablando Sobre lo que ha sucedido A través del programa Tierra de Unión Que han recibido un subsidio Y que esto permitió que los chicos Continúen trabajando Para otros chicos Y se genere Esa energía maravillosa Que se genera entre el CAD Y la comunidad como siempre Que el proyecto todo por una sonrisa Lleva años ya, ¿no? Son de esas cosas que fuimos aprendiendo en el CAD De qué más hacer con los chicos Y bueno, fue un proyecto de vida O sea, si un día se mezcló la carpintería Y el taller de costura En decir, acá fue algo productivo Y algo útil socialmente Si las chicas ya cosen botones Y los chicos lijan Y ahí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y surgió esto del juguete Y bueno, aparte dijimos Siempre va a haber un pibe que necesita un juguete En algún lugar del país o del planeta Y hace, ¿cuánto? Ya ocho años, Milla Sí, ocho años Que se empezó a desarrollar eso En una época se hicieron inclusive autitos Hemos participado en la feria de ciencias Con el programa Con el proyecto Todo por una sonrisa Y bueno, terminaron en el Garrahan En un hospital de Mar del Plata En una escuela de frontera en Salta A veces depende Como son bultos grandes Depende quién te lo lleve Y quién lo saque de la provincia Para llevarlo a otro lugar Y bueno, este año El año pasado, mejor dicho Se dio esta posibilidad De hacerlo para que cada salita de jardín De tres y cuatro años Tenga un kit Hecho por los chicos del CAD De un avión De madera Y una muñeca de pasta larga Para eso, obviamente Se necesitaban fondos Por supuesto El material Que maneja todo Y bueno Ahí es donde se hace el proyecto De todo por una sonrisa A la Secretaría de Relaciones Institucional Y se nos da el proyecto Y entonces se compró material Y herramientas nuevas Como para cambiar un poquito Las que tenían Estamos viendo las imágenes De la fundación De la granja Donde fuimos a compartir Con los chicos Y en donde nos contaron Los chicos Y los profes también Sobre esto Este trabajo Que se viene realizando Hace ocho años Emilia, hace mucho ¿Qué es para los chicos esto? Y yo creo que para los chicos Es maravilloso ver Que lo que ellos pueden hacer Tiene realmente una finalidad Y no queda solo en el hacer ¿No? Muchas veces Está un poco la limitación En nosotros Ver qué más Que podemos hacer Y qué más le podemos ofrecer A ellos Para superarnos un poquito Y me parece que Ver ellos Que pueden producir Y que después Eso va a ir destinado Bueno, como dice el proyecto En realidad Todo por una sonrisa Y ver que un chico Lo disfruta Y que lo pide Y que juega Me parece que para ellos Y para nosotros Es la gratificación más grande Y valoramos mucho Como decimos Siempre buscamos la alternativa De que todos puedan participar En este proyecto Siempre teniendo en cuenta Las posibilidades de cada uno Entonces el que puede lija El que puede pinta El que puede corta El que puede estar acompañando A otros Se van de un mate Entonces, bueno Es como un proyecto Que en realidad Involucra a todos Dentro de lo que cada uno puede Y bueno En realidad Así en todos los proyectos Institucionales ¿No? La idea es que todos Puedan hacer algo Y ser partícipes Aunque sean En alguna etapa Claro Además Aparte de todo De todo lo que puedan hacer Y realmente Que es dignísimo destacarse Yo le digo A cualquier persona Que se sienta un poco deprimida O que crea Ay, que la vida no tiene sentido Párense en la Maipú Y mírelos Cuando salen a la mañana A hacer la actividad física Lo que es ese grupo de gente Yendo con la alegría Que van a participar Por favor No se puede creer Lo que es Es maravilloso Es una fuente De los chicos Es una fuente De energía permanente Y también Siempre también Yo rescato el equipo El equipo docente Eso no Para mí no tiene igual Para mí es lo que hace La diferencia Absolutamente Vives con discapacidad Ahí en todos lados Padres ahí en todos lados Comunidad educativa Pero yo creo que Lo que lo hace diferente Es el equipo docente Que hay Que sigue una filosofía De trabajo Que lleva 20 años Y es esto Exacto De hecho O sea Nos vamos un poquito A lo mejor de tema Pero el tema Del edificio nuevo Y todo eso Posibilidades de tener Un nuevo edificio Tuvimos muchas veces Pero lo que pasa Es que nunca nos quisimos Ir de ahí Claro Porque eso es lo que Le dio identidad al campo Exactamente Ese caminar por Maipú Cuando era la Maipú Doble mano Llovía Íbamos tapados Con bolsa de consorcio Pero nunca dejamos Ir a la pileta Por ejemplo Hoy tenemos La cancha de fútbol Enfrente Tenemos la pista Atletismo Nieva y tenemos Nuestros esquí Y vamos a esquiar Enfrente Hacer esquí de fondo O sea Eso es un poco La esencia Y un poco Lo que decía Emilia De esto De los talleres El de muñecas Y aviones Es una réplica de otro Que puede ser El de cerámica El de estampos O talleres Que se pueden ir inventando El tema Que este a lo mejor Tiene un fin social Y un impacto Lástima que hay Hay un videito Que a veces cuesta encontrarlo Que lo hicieron Macoco Y cuando fueron A un hospital De Mar del Plata Y lo entregaron Vos ves ese video Ese video es el resumen De lo que significa El avión y la muñeca Porque entrar a un hospital De niños de Mar del Plata A regalar el avión y la muñeca Claro Fue todo Fue todo O sea ver a la nena Recibir en la muñeca Y o sea Se la dan a la madre Porque la chiquita Estaba con el oxígeno Y todo Y ver cómo le saca La muñeca a la madre O sea saca la manito Le agarra la muñeca a la madre Y se tapa Dijiste listo Ya está cumplido Pero de por vida El proyecto Justamente José Vos hablabas de los profes Y con ellos Estuvimos hablando Cuando estuvimos En la granja del CAD Y la pasamos muy bien A ver Este proyecto Ya se viene haciendo Hace ocho años Y ahora Bueno Se aumenta El proyecto de vida Que nosotros Así lo llamamos Con cariño Se aumenta Este proyecto De jardines Que lo propone Patricio Lambert Y Washington Entonces nosotros Lo que hacemos Es aportar Para que los chicos De los jardines Tengan Una muñeca Y un avioncito En su salita Por lo general Se trabaja En forma seriada Cada uno Aporta su habilidad Cada una de las alumnas O los alumnos Tanto en carpintería Como en costura Y con su habilidad mayor Cada uno Aporta un pedacito Para lograr El producto final Ellas siempre son felices Trabajando para otro O sea Entendieron que Que hay gente Que necesita Que hay gente Que por ahí Aunque no necesite Pero le das una felicidad Hecha por ellos O sea Esa es la pauta De cada uno De ellas Como todos los viernes Hacemos asado De hombres En la granja Estamos Hoy arrancamos Con talleres De mantenimiento De granja Talleres de carpintería Y demás Con el tema De la carpintería Lo que se está trabajando Para que sepan Estamos haciendo Aviones Como todos los años Que tenemos un proyecto Institucional Junto con el taller De costura Que mandamos Hacemos muñecas Pasta larga Y aviones Para repartir A la gente hospitalizada Escuela de fronteras Y demás Esto hace varios años Que lo venimos haciendo Y bueno Lambert Le gustó el proyecto Y se arrimó A la institución Nos bajó un subsidio Para comprar materiales Y herramientas Y la idea es Darles a las salas De 5 Y salas de 4 De toda la provincia Creo que ahora Iniciamos solamente Con Ushuaia Para que en cada sala Haya una muñeca Pasta larga Y un avión Que por hecho Por los chicos del CADA Ellos han salido A repartir El producto final Que es parte del proceso Como para que ellos Hagan un cierre A lo que están haciendo Y nada Con mucha emoción A veces Cuando están terminando Los últimos detalles Que le ponen El tren delantero Dicen Los chicos Los levantarán Saberán volarlo O sea Deliran Y juegan Delirando Como jugarán Los chicos Cuando se los entreguen Esa fantasía linda Que tienen ellos Por espacios físicos Trajimos un par de talleres Acá a la fundación En mi caso Hago serigrafía Acá Y producción mixta Que es un taller De hacer los carteles Para la granja De señalización Y en serigrafía Estamos haciendo Lo que continuamos El año pasado Las remeras del CADA Y este año Simplemente implementamos Hacer las remeras Para los autos Y supermercados También Lo que es Sigrafía En el caso Mío de mi taller Les divierte Les gusta Son las remeras Que ellos después usan Las que usamos Para el viaje egresado De este año Ya estamos Por prepararlas Del año que viene Y las bolsas Para la feria del libro Así que estamos Estamos a full Y estamos bien Tenemos máquinas nuevas Richard Una persona amiga De la fundación Y del CADA Nos regaló una máquina Para hacer serigrafía En conjunto A cuatro chicos Así que estamos bien Vamos bien Por supuesto Lo más importante Las palabras de los chicos Que además Fuera de cámara Me decían A mí a veces Me da miedo Que me lo rompan Claro Aman tanto lo que hacen Aman tanto lo que hacen Son tan amorosos Que ellos Tienen miedo A ver si saben Cómo usar el avioncito Pero bueno Vamos a escucharnos Y que nos cuenten ellos En primera persona Estamos Todos los viernes Hacemos asado de hombres Y ahora estamos Uno limpia la caballeriza Otro limpia los animales Hacemos limpieza en general Y estaban haciendo Unas muñecas Y unos avioncitos ¿Puede ser? Para los jardines Sí Contame Cómo fue que lo hicieron Cuántos hicieron Eh Cuántos hicimos No me acuerdo De este momento Un montón Pero hicimos Y los llevaron A los jardines Todavía no No sé Eso no No sé ¿Y vos hiciste ya? Aviones Sí ¿Cuántos? No me acuerdo No te acordás Bueno Y cómo los hacés Contame Con quién los hacés Con los profes Pero el proceso De ¿Viste la caja de fruta? Bueno Con la caja de fruta Agarramos Y le sacamos Los clavos Todo La lijamos Y después Hacemos Los agujeros Para ya Empalmar Los aviones ¿Y los pintan también? Los pintamos también Hacemos la hélice También Y todo lo que Tiene que ver El fuselaje Y todas las cosas Sí, porque uno lija El otro le hace La agujero El otro le hace Recortes ¿Y tenés ganas De llevárselos A los jardines? Sí A los jardines A la vez Para el día del niño Y si se van gente Acá Algunos A Mar de Plata O en los tarefos Te llevan al hospital Y bueno Estoy ayudante El esperado Jorge Para los días Y estoy ayudante El campán Que lo ayudo Acá con los chicos Con los alemanes Y al señor Lo ayudo Con la viducha La viducha Los alemanes Las cambiamos Las alemanes Limpiamos todo El pozo allá Y eso El cajón ese Lo ajustamos Para que coma Después los alemanes La semana Ahí hace bien Los lunes Vienen los chapi acá Y ahí bueno Hace talla chapi Acá La ranja Así que El gromate Viene mitad mujer Mitad varón Con el cocinero El perro Jorge Ese Con ese Viene la mujer Y lo viene Y viene Un viernes Viene Y otro viernes La mujer Acá A cocinar Así ¿A ustedes no le cocinan A las mujeres? No La mujer se cocina Acá Y los otros Cocinamos Acá Un viernes Acá Me pasé hermoso Hablé con mi novia Vení aquí a Asturias Hablé con mi cuñada Toda Se llama Camila Así que Y mi novia Fue muy linda Está muy contenta Tengo un placer Alcanzarme con ella En el futuro Si esto Voy a estar casamiento Está bien Así que firme Ahí Ya tengo Todo confirmado Falta confirmar La fecha Y ya Me caso con ella Todo Un saludo Para Que te falla Un saludo Para mis hermanos Para la mañana Lleguemos Y el saludo Para la presente El hipo Lleguemos woman Esa de la muñeca Lo hicimos nosotros Para hacer para los chicos Que eso necesitan Porque eso lo estamos haciendo Para los chicos Que eso más necesitan Va que los otros Y los otros Lo estamos haciendo Con eso Para rellenar Todo eso Con yo y mi compañera Estamos rellenando Y la otra compañera mía Lo coce Y por eso Con eso Se lo damos A mi compañera Para que lo cocen así Y se lo regalamos Para ellos Creo que absolutamente Hay 200 muñecas hechas Con todo el apoyo Que nosotros Le hacemos Para las profes Las reaccionamos a ellas ¿Y están contentas Haciendo estas muñecas? Si, me encanta A mi me gusta mucho Coger Hacer un montón De actividades Con las profes Incluso aprendí A hacer cosas Con ellas Que con otras En otro lado Nunca Nunca he aprendido Le mando un beso a Aníbal Que Bueno La quiero un montón De primera Que éramos amigos Y pasamos A sendar novios No me quise volver a enamorar Pero me enamoró de él Así que Aníbal Te quiero un montón Te damos Besitos Para vos Prometido Que saben Que saben que las puertas Y que siguen viniendo Por todo lo que nos enseñan Lo que ustedes hacen Y lo que hacen ellos Y que nosotros nos enseñan Que siempre se puede Yo en nombre de mí Y de mucha gente Solamente les digo Para ir cerrando No se mueran nunca Muchas gracias Y las puertas están abiertas Fuera de broma Los viernes La granja está abierta Y asado No creo que Si los tienen trabajando Hasta el mediodía Díganme Y charlamos con alguien Para que los quiberen Asado Vayan asado No, no, no Y esto no es Si no Hoy como decimos Los varones juntos Las chicas juntos Género No, no hay tela No hay nada Acá en el medio Es una simple cuestión De intereses Y no vamos a comer un asadito Los varones Hablas cosas de hombres Las chicas hablan cosas de chicas Totalmente El tema Las chicas también van a la granja Tienen su asado en la granja Los viernes Nos dejan la granja Siempre con un poquito De rococo Pero nada Los chicos Las puertas Porque a veces Siempre decimos Contamos, contamos Vayan y vívanlo con nosotros La mejor forma De entender el CAVE Es compartirla con nosotros Es la mejor manera Seguramente vamos a estar acompañando Cuando hagan la entrega De los aviones Y las muñecas Hagan los distintos jardines De la provincia Muchísimas, muchísimas gracias Emilia, gracias Rosela Gracias Usted ya me acordé Y me tenía que poner derecho Bueno, con una sonrisa enorme Que nos produce esto Bueno, vamos a hacer Un último corte Ya volvemos Para enamorarte Voy a ser quien llega Primero a tus sueños Y así también dormida Podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones Bueno, vamos a hacer canciones Voy a ser quien siempre te escribe canciones Voy a ser quien siempre te escribe canciones